fran peroso ya no esconde su amor él dice que lo que se ve no se pregunta y es que realmente está muy enamorado de gaby de sangre también gaby de sangre dice que está feliz realmente que tiene un hombre que en realidad la apoya vamos a escuchar las palabras de estos dos enamorados te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo bendiciones escuchemos si yo diría que ya lo que se ve nos preguntan si especuló que era parte de una promoción publicidad inclusive hasta para esta misma película que es tu más reciente lo discreto que me conoce hace muchos años que a mí nunca me ha gustado está como en cosas del medio y eso y al ser gaby tan famosa tan talentosa tanto sabes yo sabía que iba a pasar eso ambos lo hablamos antes entonces tratamos tú sabes cómo retrasar es un poco y ya ya no se puede muy contenta me siento muy orgullosa del hombre con el que estoy feliz de la vida agradecida de papá dios de tener tantas cosas lindas al mismo tiempo trabajo un hombre que me apoya que me quiere y que me cuida en estos momentos claro que sí me agradecida también de la gente por todo el amor y el apoyo a su trabajo y el mío también y la gente que te parecen los comentarios de la relación de ustedes dos han